hola amigos de trail run review estamos en the running event 2018 viendo las novedades para el 2019 en el stand en kinky que hemos encontrado pues bueno sus clásicos calcetines los de los dedos los que siempre hemos conocido de acuerdo pues en este caso pensados para llevar dos capas podemos llevarlos por separado pero están pensados para llevar dos capas que modelo es es el liner plus runner de acuerdo pensado sobre todo para evitar rozaduras para gestionar mucho mejor la transpiración de sudor etcétera etcétera que han hecho han creado su modelo típico de los dedos el que tenéis aquí vale algo más fino de acuerdo pensado para sacar el sudor hacia la parte exterior y han creado un segundo calcetín algo más grueso vale que pondremos aquí encima y que en este caso lo que hace es gestionar mucho mejor la nos dicen el sudor de acuerdo y la transpirabilidad como lo hace de acuerdo pues lo que hace es la parte interna absorbe el sudor lo saca hacia afuera y está absorbe el sudor y nos deja el pie seco con esto evitamos rozaduras conseguimos mucha más suspensión en la parte del talón también en la parte del metatarso así que lo que vamos a conseguir va a ser que también tengamos los pies más descansados y por último fijaros unos y en los que no se ve de acuerdo los dedos de le han diseñado también para que coja un poco la forma pero al poner los dos calcetines ya no se podía conservar la forma de los dos así que los probaremos y os diremos qué tal van si realmente funcionan bien para las rozaduras y si funciona bien esa gestión del sudor de acuerdo con esto sin gingi liner plus runner y como de siempre lo podréis ver en donde entrar en review.com ahí podréis leer los pros y los contras y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros en nuestra newsletter hasta la próxima